Minecraft puede ser un juego muy tranquilito mientras sea de día y estemos en la superficie Pero en cuanto te metes a las minas y encima estás en modo hardcore se te complica muchísimo Pues ahora imaginaos un mundo en el que solo es cuevas, estamos en hardcore y tenemos que sobrevivir muchísimos días Así que en este vídeo te voy a enseñar como sobreviví 300 días en un mundo de Minecraft solo cuevas en hardcore Y como logré conseguir todo esto, la verdad que fue un desafío muy muy grande para mi Antes de nada os quiero agradecer el de verdad chicos gran apoyo que está teniendo esta serie Es increíble, estamos reventando en cifras record el canal Así que nada, te voy a pedir que te suscribas al canal y si no te gusta puedes cambiar de opinión en un momento Ya que al ritmo que vamos podemos llegar a los 100.000 rápido Así que amigo, ayúdame a llegar a los 100.000 y cumplir la meta de mi vida Así que nada, ahora sí que sí, vamos con los 300 días Un saludito y espero que os guste mucho el vídeo Pues comencé el día 201 después de haber terminado el día 200 haciendo un beacon Ya que me dijeron en directo que bueno pues atravesaba una capa de bedroom y en efecto Así que lo que hice fue subir a la superficie en un lugar un poquito más en condiciones para colocar el beacon Y bueno pues aquí encontré un hueco de una capa vale Entonces bajé hasta abajo el todo para poner el beacon desde abajo que subiese hasta arriba el todo Para que atravesase solo esa capa de bedrock Y bueno pues encontré por fin la zona y bajé pues para colocar el beacon No tenía suficiente hierro así que lo que hice fue todo el hierro que tenía aprovechar a ponerlo Pero claro, me quedé sin hierro y bueno pues este fue el resultado Me quedé un poco podrido pero podríamos por lo menos encender el beacon Como visteis el anterior día necesitaba hierro así que bueno me fui a por hierro Pero antes tiré la mejor perla de mi vida Encesté en mi casa de lleno Así que nada pues con esto me decidí a ir a por hierro Porque bueno la granja de hierro todavía no la tenía hecha Así que estuve bastantes días picando hierro Estuve muchísimo tiempo picando hierro Me fui súper lejos y bueno pues conseguí bastante cantidad Ya que bueno pues gracias con el fortuna te da más el hierro Por fin han hecho eso Dejé un ajolote así rosita que me encontré ya tenía dos Y bueno pues metí el hierro a cocinar Y me fui tranquilamente a dormir Para el siguiente día lo único que hice fue conseguir un zombie Ya que tenía planteado hacer la granja de hierro Y le puse un neintag para que no despaunease Aunque me decían Bueno si tienen campical loot pues le puedes tirar un bloque y no despaunea Pero bueno aquí le encerré Y bueno tenía que tener cuidado con el thorns Porque si claro literalmente le podía matar sin querer Así que bueno pues aproveché a dejarle por aquí encerradito Y nos fuimos a hacer más tareas Ya empecé con el transporte de aldeanos A una zona lejana ya que tenía una granja de aldeanos Y necesitaba mínimo 80 bloques para alejarme para hacer la granja Así que bueno pues tuve algunos problemas Para sacar los aldeanos de lo que es la granja Pero bueno en fin empecé a llevarlos Aunque bueno aquí puse raíles Pero los llevé con barco Pero aquí ya utilicé los raíles Ya que hice un puente de tierra pues para facilitarmelo Así que nada ya parece ser que iba todo sobre ruedas Nunca mejor dicho Así que aquí ya teníamos el segundo aldeano guardado Pero nos hacía falta uno Así que pues pues nada pues teníamos que traer otro Que remedio no Ya sabéis que mi casa está hecha colgante Y bueno pues tengo los cultivos conectados con puentes Así que como no la granja de hierro también la iba a conectar con puentes Porque tenía que hacerla bastante lejos de casa Entonces dije Lo voy a hacer con un puente que seguro que queda bien De momento me puse a construirlo con la misma estética que tenía el otro puente Y lo iluminé ya que todo el mundo estaba a oscuras Y peligraba todo Así que mira ya había un creeper ahí al fondo Así que bueno pues lo conseguí matar Y bueno aquí me encontráis haciendo un poco la estructura Y bueno pues siguiendo la misma estética que tenía el otro puente Pues me puse Me quedé sin basalto Así que me fui al nether a picar pues eso Un basalto que es que es un poco aburrimiento O sea yo odio picar basalto sinceramente Porque suena muy feo no sé me parece súper raro Así que pues nada ya iba quedando así el puente No iba quedando mal pero quedaba todavía mucho trabajo Y ahora os voy a hacer una pregunta Dejadme en los comentarios ¿Qué preferís? ¿Picar piedra o picar basalto? Decidí hacer como si el puente se sujetase por unos pilares Que estaban anclados al techo de la cueva Y nada pues era un aburrimiento porque había que colocar pilares Así que hice algún truco de estos guays Como por ejemplo colocar bloques en el aire O ir saltando entre bloque y bloque para ir colocándolo Así que pues nada con la tontería me di cuenta Y básicamente ya había terminado de colocar todos los pilares Y lo único que me quedaba hacer era decoración extra Pero el puente estaba al 75% terminado Para el siguiente día me puse a hacer los detalles En el puente que bueno fue con cuarzo Y fue siguiendo este patrón Y lo hice durante toda la longitud del puente Y bueno pues ahora os voy a enseñar como quedó Y la verdad que era un patrón bastante sencillo de seguir Y bueno pues así ese fue el resultado A mí me convenció ¿A vosotros os gusta? Seguro que sí Ya para el siguiente día me puse a hacer la plataforma Donde me voy a ir los aldeanos Y la granja de hierro en sí Así que pues quería hacerla un poco elevada Para que asegurarme los spawneos de los golems Y me puse a hacer en creativo en un mundo aparte El diseño Empecé a subir a los aldeanos Y bueno pues ya iba tomando bastante forma Así que pues nada Luego os voy a enseñar un clip que me pasó Con el último aldeano Como veis solo hay dos Aquí utilizo el viejo truco de explotar un creeper Para matar a muchísimos zombies ¡Hostias tú! ¡Pero si va rapidísimo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hace?! ¡Ha salido volando! ¡¿Qué hace?! ¡Para, para! ¡Ha salido volando! ¿Te imaginas? ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado hermano? ¡Se va tan puto! Ya tenía a los tres aldeanos colocados Puestos para funcionar en mi granja Así que bueno pues les recoloqué No sé por qué no se ponían los trabajos de los aldeanos Pero bueno Al final conseguí que todos tuviesen trabajo Me subí a mi pana el mosquiz Aunque era un poco torpe el zombie Hijo mío por favor Bueno ya la tenía colocado Así que lo único que hice fue Ponerle las vallas estas Pues para que no se escapase el capullín Y bueno pues ya tenía la trampa básicamente terminada Lo único que me quedaba era hacer la plataforma Y bueno como veis empezaba a funcionar ya la granja O sea ni la había terminado y ya empezaba a funcionar O sea perfecto Me alegré bastante porque pensaba que no iba a ir Ya que el diseño pues no lo copié de un vídeo de Youtube Sino simplemente con los conocimientos que tenía Pues bueno a ver tampoco es tan difícil hacerla Pero bueno piqué los bordes Y tenía que hacer la plataforma Pues donde se iban a caer los golems Así que siguiendo la misma estética Me sobró un poquito más alto E hice pues los pilares por así decirlo Para darle un poco de forma Y recogí el resto de las vallas y todo eso Y de raíles que me habían quedado Y bueno pues así va quedando la granjita Bastante bien la verdad Y nada pues la granja ya era totalmente funcional Y teníamos hecha por fin la granja A farmear hierro como loco espalbico Oh si me puse a tradear esmeraldas Y mirad Encontré un cansino de estos que siempre tradean cosas Y tradeaba semillas de árboles Entonces esto iba a ser un paso muy importante Porque por fin podía conseguir madera normal O sea no tenía de las maderas corrientes La única forma que tenía de conseguir madera Era o en mineshaft O los árboles del nether Entonces por fin podía conseguir madera Me puse a plantar como loco Porque esta madera Me iba a permitir hacer construcciones Muchísimo más guay y más bonitas Y podía ser mucho más útil Entonces me puse a plantar como loco Y también planté los típicos árboles Estos de taiga Hermanos mirad que pedazo árbol tenía Un paso muy importante Pues los siguientes días igual A recolectar madera como loco A recoger semillas Ya que empezamos con una Pero bueno Me puse a plantar como loco Y a recoger semillas Y retroalimentando Y mirad como quedaba la zona Ya era otro nivel esto ¿Os acordáis cuando empezamos que no había nada? Mirad todo lo que tenemos hecho hasta ahora Súper súper contento Para el siguiente día me di cuenta de que Oye el beacon no me va O sea ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona el beacon? Algo ha pasado Bajé y mirad cuántos esqueletos Pasé de ellos me tiré Y había un bloque de dirt Y dije ¿Esto qué podió ser? Claro pensé Y es que un enderman me había colocado Un bloque en el beacon O sea ¿Qué probabilidades había? Bueno pues como loco Me puse también a plantar Y a recoger hojas Porque la necesitaba Para hacer la granja de endermans Así que pues nada Le renombré un name tag a Alicuécaro Que iba a ser el endermite De la granja Y pues nada Recogí los shulker Y ya tenía todo preparado Para los siguientes días Hacer la granja de endermans Bueno pues ya iba cargado Con todos los materiales Que hacía falta Para hacer la granja de endermans Así que pues llegué al end Y bueno pues lógico A ver Se me cabreó este enderman Y lo único que hice Fue matarle Me puse a construir A alejarme 200 bloques Pues para hacer la granja Ya que es lo más rentable Hice la plataforma Donde iban a spawnear Todos los endermans Y la amplié 5 bloques Por cada lado Así que con las hojas Aquí no podían spawnear Pero la piedra sí Hice el pasadizo Por donde iban a ir Los endermans Y por aquí Se iban a caer Donde los iba a matar Podría hacer vídeos Mucho más largos Pero es que creo Que es más entretenido así Resumiéndolo muchísimo más Aquí está haciendo la caja Y bueno pues Fui a por enderpearls Para conseguir Un endermite Así que Utilizando las elitras Las tenía por si acaso Porque es que Si me caía Era la única forma Que tenía de Por así decirlo Volver Porque si me caía el vacío Había perdido todo Maté endermans Para tener enderpearls Para conseguir el endermite Y me tiré el vacío Pero me di cuenta Que no tenía las elitras Y buah Fue un momento súper tenso Pero me conseguí librar De milagro Así que ya estaba volviendo Con todas las enderpearls Y aquí saqué El endermite Y me costó Madre mía Lo que me costó Ponerle el name tag Subirle a la carretilla Y dejarle puesto ahí Así que una vez que lo tenía Limpié la zona Y me puse A hacer demás cositas Pues para tener La trampa terminada Que ya llevaba Un 80% Así que pues nada Hice los últimos detalles Quité todo esto Y la trampa Básicamente Estaba casi terminada Y dije Ostras Si solo aparece un enderman Me giré Y empezaron a aparecer Endermans Como locos chicos O sea Hice la trampa Súper súper eficiente Si os fijáis Me puse como loco A farmear Todo eso Como tenía mending En las herramientas Pues aproveché A repararme Y pues nada Ya a volver a casa Revisé la trampa La trampa de hierro Y no había aparecido A nadie Pero claro No la tenía cargada Necesitaba cargarla Y pues también Maté a un esqueleto Que había por ahí Chicos vais a flipar Porque esto es un cambio Súper importante Me fui al techo Del overworld Y voy a decir del nether Pero bueno Del overworld Como de costumbre Lo que pasa es que claro Aquí como es cuevas Todo Y había un hueco Una generación de estas Naturales Pero bueno Se había como bugueado Entonces pues bueno Básicamente piqué para abajo Y dije no me lo puedo creer Y comunicaba Comunicaba Con mis huertos Chavales Esto significaba Que no hacía falta Romper la bedrock Ya que no teníamos TNT y no la podíamos romper Naturalmente Así que me pillé las elitras Y me puse a avanzar A lo loco Para ver lo que encontraba Y encontré muchísimas cosas Encontré un portal Del nether Fijaos Bueno pues Aquí lo que encontré Es otro árbol De jungla Que este árbol no lo tenía Así que lo corté Para hacer semillas Y también bajé a la superficie Pues que irónico ¿No? Bajar a la superficie Y también Me hice unas tijeritas Pues para conseguir Las lianas Que tampoco tenía Y no había manera De conseguirlas Salvo esta Me encontré bastante más cosas Más árboles Por aquí Aproveché también A pillar más lianas Más madera de esta Me encontré un templo De la jungla No había muchas cosas Luego me puse a batallar Con phantoms Que me perseguían Claro porque las cuevas No había Me hice un portal al nether Y bueno pues Para volver Porque me había alejado muchísimo Y dije uff Es que vuelvo más rápido Por el nether Literalmente Ocho veces más rápido Así que Pues nada Utilizar las elitras En el nether Que me daba un miedo Increíble Porque no tenía tótem Ni nada Así que si moría Moría Y bueno pues Dije hostia Esta zona ya me suena Y chicos Encontré el portal Súper rápido O sea No tardé nada En encontrarlo Sobrevolándome Conocía ya Casi toda la zona Mirad que rápido lo encontré Y bueno pues Puse las lianas Y también El cacao que me encontré No sé para qué quiero el cacao Pero bueno Lo puse ahí a farmear Bueno pues Me puse a vaciar El charco este Que tenía el hueco Donde había roto la bedrock Y pues nada Me puse a vaciarlo Porque quería hacer Como un socavón para abajo Pues para Desde la superficie De mi cueva Ver la luz De la La luz del sol O sea es que siempre Estaban cerrados Entonces pues eso Activé ya el beacon Con Haze 2 Como podréis comprobar Y pues Eso significa Que he farmeado hierro suficiente Como veis Ahí ya desenterré Lo que es la mina Y desde abajo Se veía la luz del sol Esto era una maravilla En los siguientes días Me dediqué A pillar un montón de piedra Ya que con el beacon Fua Súper fácil pillarla Y aprovechar A pues Arreglar un poquito Lo que es la muralla Pues por dentro Porque quedó incompleta Entonces Pues estuve bastantes días Lográndolo Y al final Mirad como quedó Quedó mucho más bonita Mucho más smooth Así por así decirlo Así que perfecto Bueno pues comencé A aplanar la zona De fuera de la muralla Por así decirlo La entrada de mi hogar Principal Porque ahí se venían Cositas chavales Se vienen cositas Muy grandes Que vais a ver Entonces pues nada Lo que hice fue Plantear como una especie De escalera Que iba a subir Hasta por así decirlo Mi reino La tenía ya planteada Así que empecé A subir Pues todas las escaleras Y esto iba a ser Un proyecto Muy muy grande Iba a ser la construcción Más grande que había hecho Hasta el momento Así que me iba a llevar Muchos días Y a ver si me da tiempo A terminar los 300 días Bueno pues como veis Tenía ya el ancho De la escalera Terminada Y pues nada Lo único que me quedaba Por hacer Era pues tapar Todos los laterales Porque no quería hacer Las escaleras flotando Así que era muchísima Cantidad de piedra Pero muchísima Chicos pensad Que las dimensiones De las escaleras Eran enormes También quería hacer Una especie de columnas Como de decoración Y pues nada Las planteé De una manera Que luego al final Termine rectificándolas Pero bueno Luego los enseño No os preocupéis Va a quedar súper bien Yo os lo prometo Y pues nada Aquí he estado terminando Uno de las columnas Por así decirlo Iba a poner hogueras delante Que iba a quedar guapísimo Iba a quedar increíble Por aquí un creeper Que había que tener cuidado Y otra araña Pero nada Ya tenía más o menos Terminado una columna Y me puse a hacer la otra Y pues ahora os voy a enseñar Más o menos El planteamiento De como la estaba haciendo Aquí me equivoqué justo Y pues nada Más o menos era una plantilla Tal que así Como lo veis Iba a quedar súper guay Y pues nada Así vamos Pues nada Volví a picar piedra Porque me hacía falta bastante Porque las dimensiones Del proyecto eran descomunales Aquí he estado haciendo columnas Y es que nada Os podría enseñar Tres horas De construir Construyendo esto Pero bueno Lo tenéis en mi Twitch Así que si queréis verlo Y ver lo que estábamos comentando Pero bueno Os podéis hacer una idea De la magnitud del proyecto Pues nada Es que no os puedo enseñar Nada más Simplemente construir Este megaproyecto Y bueno Pues recolectar Muchísimos Muchísimos árboles Hasta hice en el techo De la superficie Una especie de granja Enorme Pues para recolectar Un montón de árboles Porque de verdad Que hacía falta muchísimos Hasta puse árboles Ahí mira Me salió un panel de abejas Así que pues nada Colocando madera Como loco Y pues haciendo detalles Que iban a marcar siempre La diferencia En una buena construcción Y más de estas Así de este tamaño Le puse un poco de tono verde Porque estaba un poco soso Y terminó Tal que así Así que estaba súper contento Porque en estos días Habíamos avanzado muchísimo De verdad O sea Se había convertido mi mundo En un mundo increíble Así que espero que os haya gustado Estos 300 días Y ya sabéis La meta de 5000 likes Para llegar a los 400 días Que me parece una locura Y nada Un saludito Y hasta el próximo vídeo Chao chao